Noticias MBS punto com presenta a Luis Cargas. Aquí recibimos muchas quejas, denuncias, decían algunos ciudadanos, por el tema de los boletos de la Fórmula Uno. Y es que en la preventa que estaba prevista para algunos bancos y para cuentavientes de algunos bancos, se agotaron de manera inmediata los boletos particularmente en la zona general. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo quien empezó a culpar a la reventa, hubo quien dijo que detrás de todo esto había mano negra. ¿Es o no es así? Le quiero agradecer al director de grupos, congresos, y convenciones de Corporate Travel Services, Jorge Martín del Campo, que me toma esta llamada telefónica. Jorge, muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, cuéntanos, ¿Qué pasó con estos boletos, con la preventa? Se agotó de manera inmediata, hay quien decía, bueno, es que habían pasado apenas unos minutos del inicio de la venta y ya no había boletos. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, mira Luis, eh, hay que aclarar un tema, por parte de Corporate Travel Services, somos la agencia oficial para la venta de paquetes. Ok. De paquetes que incluye evidentemente el boleto a la entrada. Ajá. Lo que es el hospedaje por cuatro o tres días, los los al desayuno, el desayuno y la transportación a del hotel sede a lo que es el autódromo. Ok. En lo personal, eh, desconozco la la venta directa de boletos como tal. Por parte de nosotros, sí, evidentemente tenemos paquetes disponibles todavía. Ajá. Para lo que son la parte de lo que es el paquete Platino, el Oro, Foro Sol Norte, Foro Sol Sur. Ok. Pero esto es en la parte de paquetes turísticos. Pero de paquetes turísticos para las personas que viven en la Ciudad de México que bueno, pues no requieren necesariamente un paquete turístico porque pues es evidente que ya no habría boletos en estos momentos. Es correcto de la información que yo tengo, yo lo que te podía platicar son de los paquetes que tenemos, ¿no? Ya, ahora, eh, de esos boletos, ¿sabes si si son únicamente los de preventa y después habrá nuevos? Desconozco, esa sería la información que podría proporcionar CIE. Ok. En la parte de su distribución a través de Ticketmaster, ¿no? Oye, de los paquetes que tú tienes, ¿hay todavía general? Digo, incluye hotel, transportación, en algunos casos supongo que hasta aviones si están en en algún lugar lejano a la Ciudad de México, pero y todavía tienes tienes boletos del área general que es de donde surgen mayores quejas. Sí, el área general no lo manejamos. Ok. El área más económica por decirlo es en la parte que se denomina Foro Sol Sur. Ajá. Y sí, todavía tenemos paquetes disponibles, ¿no? Ya, pero. Curiosamente nos han estado ya hablando a nuestra central de reservaciones. Ajá. Incluso gente que vive en el DF está adquiriendo el paquete más económico. Ya. Y bueno, aunque no haga uso del del hotel, pero ya tiene su boleto, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema, habrá que estar pendientes porque no sabemos si esa es todavía la duda que que queda, si lo que se agotaron fueron los boletos de la preventa y habrá boletos posteriormente, ¿sacarán otro otro número de boletos o si ya de plano ya no hay general? Sí, no sé en verdad de cómo esté la la venta de los boletos ahora sí que directos. Ok. Como te repito, lo que sí te podía platicar bastante amplio es la parte de los paquetes. Bueno, ¿cómo van con estas ventas? ¿Está en riesgo que se les acote alguno de los paquetes? Bueno, como todo, conforme está pasando cada vez más el tiempo, hay la ventaja de la estrategia que tenemos es de que utilizamos diecisiete diferentes tipos de hoteles. Ya. Porque de esta forma en nuestra página que es triple W paquetes oficiales punto com. Es un carrito de compra en el cual el usuario pues puede seleccionar su lugar platino u oro o foro sol norte y de esta forma puede jugar con los hoteles, puede utilizar hoteles de gran turismo, cinco estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas, y no importa también la categoría, sino también los diecisiete hoteles que estamos utilizando, que son de grupo posadas, pues están ubicados estratégicamente en todo lo que es el sitio federal y área metropolitana. Bueno, pues estaremos muy pendientes. ¿Cuál es la página de internet, Jorge? Es triple W paquetes oficiales punto com, o nos encuentran en los teléfonos cero uno ochocientos once veinticuatro cuatro nueve siete, o también el ochenta y cinco veinticinco catorce noventa y seis. Muchísimas gracias, Jorge Martín del Campo, por tomarme esta llamada telefónica, estamos en contacto. Muchas gracias Luis por tu tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Noticias MDS punto com presentó a Luis Cárdenas.